¡Hola! Es Gwen, de 14 años y voy a presentar un corto mitrared que se llama Anoria. Es un corto mitrared de Carlos Berana, fuera en 2018. Es español. Es un corto mitrared de animación que se pasa en un manual. El personal principal es bajo y roben y es solo en el manual. En su habitación, he construido una anoria, pero hay un daño que no quiere volver, así que la anoria se rompa. Después, el personaje es muy triste y ve un monstruo ensuciado. Y tiene muy miedo. Le monté las escaleras para protegerse del monstruo. Ahora digo, el chico entra a la sala y ves una hora con fotos y luces. Y es abrigado por el monstruo ruo con la última peseta, el domino. Por fin, el chico es muy contento y no es triste. Que el corto mitrared es muy simpático por 13 minutos. Y la historia se tiene todo a lo largo de la video. La historia se tiene todo listo.